Música Porque me llevo toda madre con el... También me llevo toda madre con lo del clamor del barrio Esos chavos que venden burritos son la toda madre Porque andan siendo una noble causa de ayudar a otros jóvenes a dejar las drogas Me gusta colaborar Hace poquito estaba yo en un crucero y se me antojó un burrito asoleado Porque es que los burritos al... Con el sol agarran un sabor bien cabrón Como tipo sudado Entonces un burrito asoleado es otro pinche pedo Se me antojó y dije Y ahí estaba el chavo con la helera en el crucero echándole ganas Y yo con todo respeto le grité ¡Señor marihuana! ¡Señor marihuana! ¡Marihuana! ¡Mar, mar, mar, marihuana! ¡Ahí viene la ley! Y el vato con la helera nomás la suena ¿Por qué no volteas cabrón? Pues que yo no le hago a esas madres ¡Eso chingón! ¡Fúmate un burrito! ¡Ja, ja, 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 Y me casó, te voy a decir por qué Porque estaba una estaquita Estaba un Zuru, estaba una Van Estaba una Voyager Se fue con el más chido, el Malibú El LTZ 2016 equipado Agarró la flanela y nomás así Y dijo, el Malibú, ¿por qué ese güey no está jodido? Y la flanela mojada En papá de agua, así nomás Dije, franela, no cubeta, pendejo Es un chingo de agua eso, te mamaste, güey Entonces el vato no limpia vidrios, lavaba carros Chingo de agua, te van a montar para andar teniendo tanta pinche agua, pendejo ¿Qué voy a hacer con tanta pinche agua en el carro y la chingada? Y me ogué Me ogué ahí Así déjalo, güey, así déjalo Como que ha todo pagar, güey Como que ha todo pagar Ay, pinche jale mamalón que tiene Nomás es de picar un botón y la caga Yo lo hago, yo lo hago Olviden ese chiste, ok, olviden Vean esta luz Vamos a olvidar Agarrar la flanela el chavo así la Squash Y automáticamente cuando cae Una franela mojada en tu vidrio Este dedo se activa y empieza así la Al vato le valió madre De cuenta que el Malibú venía solo, güey El vato bajo el vidrio Baje, bueno, yo lo bajé solo Porque Una pinche vato mamalón Baje el vidrio y le dice el vato No me gusta comprar Tengo un burrito Yo lo hago, ya